y el señor que ya es famoso por hacer sus apariciones uno de estos de a mí se me fue el nombre de se me fue el nombre del taca 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 huaca 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 papi papi o papi papito papito pita 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 no sé qué cosa me disculpan los atletas olímpicos por por este vacío de información pero saben de quién estoy hablando que es un atleta que está es conocido ya por siempre aparecer en estos desfiles de inaugurales de la ceremonia sin franela y lleno todo aceitado con su cuerpo todo situado en protestas por el calentamiento global el asunto ecológico que está llevando a la destrucción a las islas sobre todos los países que están están a todas las a todas las islas sobre toda la isla donde es él que no recuerdo tampoco de qué isla es y me acuerdo que estábamos comentando en vivo el la ceremonia había dicho algo que creo que obviamente no va a decir no se puede decir pero bueno qué te pareció ese tipo de protesta es importante que hizo algunos premios a 20 grados bajo cero no y que se estaba que realmente lo cuando todo el mundo sale obligado él lo hizo lo sigue haciendo lo sigue manteniendo porque eso es forma de protestar frente a este asunto del cambio climático y de todas las implicaciones que esto tiene en el claro lo que pasa que tú me lo presentaste tú me lo presentaste diciendo mira a esta persona que está protestando por el cambio climático de esta manera me lo presentaste fue así no me lo cuando lo vi dije y ajá fui sencillo para esto esto pero bueno de todas formas usted peor en el peor lo peor fui a su instagram en la tarde ajá leí lo que escribió leí artículos de prensa acerca de él me quedé verdaderamente corto me quedé absurdamente corto todo lo que leí acerca de lo que dicen los artículos de él y no tiene que ver nada él él es un santo para mí él es un santo pita taúfato fuá se llama el abanderado de tonga aquí lo sorprendente es lo que ha llegado a ser la prensa las empresas de cine las distribuidoras de cine todo esa gente alrededor de él por esta situación o sea todo lo que le han ofrecido lo que le han ofrecido más que a cualquier persona es famoso amigo pero amigo no 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 es famoso no 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 amigo amigo le han ofrecido todos los productos todos los productos habidos y por haber que no le han ofrecido al más deportista más 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 deportista solo simplemente por quitarse la franela y aceitarse importante destacar eso es como que incoherente importante destacar hasta una película de su vida y de bajada de su vida hasta una película te gustó eso amigo es increíble y volvemos al punto no tiene que ver él eso no es que su franelita para protestar es como se entreteje exacto el mundo alrededor de todo lo que el mundo verdad porque estoy seguro amigo que si yo me me voy para el desfile del paseo del lago y me quito la franela y me aceito creo que no voy a tener pues ni siquiera una marca de 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 todas maneras absorbente de todas maneras tape el aceite usted tiene la última palabra amigo usted usted decide usted verá la ceremonia usted habla cada quien opina cada quien tiene derecho a decir lo que quiera porque para eso estamos para eso estamos que tanto usted decide los comentarios están abiertos en este video y están abiertos en todos los videos jamás lo hemos borrado alguno o jamás hemos censurado ninguno sírvase usted querido espectador de tener la última palabra que bueno que no la tenga usted porque la tendremos nosotros en el próximo episodio no 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 ¡Gracias!